y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un episodio del canal master también desde The Binding of Isaac Rebirth bueno he comenzado como un poquito accidentado hace tiempo que no que no hago grabación ya sabéis que me estoy dedicando un poquito a lo que es el tema de hacer directo acciones y tal pero la verdad que he hecho mucho de menos el tema de grabar vídeos así que he pensado en hacer una serie relacionada con The Binding of Isaac estoy pensando evidentemente con jugar otra serie de juegos evidentemente que no sea simplemente el gameplay suelto y ya está sino hacer un poco más de serie y para ello bueno pues voy a emplear este canal secundario así que espero que si te gusta este contenido pues te suscribas y bueno pues si te ha molado mucho el vídeo pues que le des ahí un licazo o lo que sea bueno de qué va The Binding of Isaac que voy a explicarlo un poco aunque muchos ya conoceréis el juego pero voy a explicarlo un poco para la gente que no sabe de qué va esto vale vamos a empezar una partida de cero vale este file 3 está completamente vacío vale o sea que vamos a empezarlo completamente desde cero y bueno la historia va básicamente de Isaac que es este pequeño ser monigote llámalo stickman vale que bueno pues básicamente su madre digamos que quiere lo está persiguiendo vale por la casa porque quiere matarlo vale porque quiere matarlo porque oye voces se supone que le ha hablado a dios o sea le ha hablado dios a ella mejor dicho y le ha dicho que tiene que matarlo vale todo esto viene porque la madre pues está un poco más para allá que para acá vale porque el padre les abandonó esto es un poco lo que es el lore principalmente del juego que es todo como muy sad vale pero es que el juego en línea general es sad ya veréis que de hecho el ataque de Isaac es un lagrimote vale vamos a llorar mucho con este juego y bueno pues tenemos por aquí ya os digo para empezar completamente de cero está todo nada más que con los challenge que vienen por defecto que son estos hay 20 porque estoy con el revirt y diréis porque estás con el revirt sino con el after build plus que son dos más bueno pues por una sencilla razón y es que hay menos objetos vale y bueno pues para poder aprender bien he preferido empezar con una versión digamos con menos objetos y no volverme putamente loco lo primero de todo así que bueno tenemos aquí por lo que serían los personajes el win streak que lo podéis ver a la izquierda está en cero vale porque acabamos de empezar y luego después tenemos por aquí para jugar en dificultad normal o difícil vale yo voy a empezar jugando en dificultad normal vale porque no quiero o sea no quiero complicarme demasiado la existencia al principio porque no hay una variedad real hasta que no hagamos determinadas cosas en el juego y de momento pues tenemos aquí a nuestro personaje vale tenemos otros muchos vale tenemos por aquí a magdalene tenemos a caín judas y vi samson a facel lazarus y bueno eden vale y debajo en la mayoría de ellos nos viene la explicación de qué es lo que hay que hacer en este caso por ejemplo necesitamos siete o más corazones vale o contenedores de corazón para caín necesitamos 55 monedas o más para judas aparece bloqueado ya veréis que es lo que necesitamos para desbloquear a ivi no recoger corazones en dos niveles vale es complicado eso pero bueno lo intentaremos para samson básicamente pues el tema es este tirarnos dos niveles sin recibir daño vale hasta hacer simplemente haciendo 33 acuerdos o tres pactos con el diablo en un solo juego vale es importante lazaro se desbloquea consiguiendo cuatro corazones de alma y eden básicamente va por tokens vale que eso lo conseguiremos en cuanto matemos por primera vez creo al corazón o algo por el estilo no me acuerdo el caso es que vamos a jugar con isaac vamos al lío y la serie ésta se va a comprar un poquito de runes vale en las que voy a ir intentando explicar en la medida lo posible vale porque no conozco todos los objetos lo primero de todo en la habitación amarilla vale esto es importantísimo porque nuestra habitación encontramos el primer objeto que nos dan gratuito para empezar esta rune vale este en concreto pues es pistis que bueno pues básicamente tenemos no back y aparte nos aumenta lo que es el número de lágrimas que lanzamos vale que es el no back pues básicamente que empujamos al enemigo no voy a entrar en las habitaciones de sacrificio por lo menos en los dos primeros niveles puesto que me interesa bastante lo el tema de no hacer gasto ahora al principio vale y luego pues una cosa en la que nos tendremos que ir fijando es que si vais mirando por aquí hay algunas rocas como esta que llevan como una x vale eso son rocas marcadas y habrá que estar bastante pendientes de ello veis el no back lo he hecho hacia atrás es bastante importante estar pendiente de ellos porque aquí dentro podremos encontrar corazones o cofres etcétera etcétera vale de momento no tengo nada para abrir esto así que era quizá lo peor que me podía tocar pero bueno de aquí va a salir hasta hasta mi madre mi madre ha salido el cofre también me han encerrado porque soy imbécil básicamente lo cual no mola porque además estoy otra vez putamente encerrado gracias madre de dios todo el daño me estoy llevando bueno de sansón nos olvidamos en esta primera rune vale yo llevo otra partida aparte de esta en la que bueno pues estoy haciendo mis finitos básicamente intentando averiguar todo voy a recogerlo vale porque total aunque no desbloquea ivy todo surgirá vale o sea no hay problema la verdad que para ser un primer nivel la habitación esa no era precisamente fácil quizá la podía haber jugado de otra manera porque no esperaba que se vinieran unos por el lado y otros por el otro pero la verdad que la idea es un poquito puñetera pero bueno ya estamos aquí primera habitación de jefe en este caso tenemos a larry júnior y está acompañado de otro este no es larry joder macho puedo dejar de llevarme daño que veis que cuando lo golpeo no le no le baja la vida vale y la verdad que me está tocando una rune un poquito horrorosa para ser la primera pero bueno el objetivo de la serie no es hacerlo perfecto sino jugar vale entonces si por lo que sea tengo una rune que bueno pues la pierdo tal pues intentaré mantenerla vale o sea es decir que vamos a vamos a intentar verlo todo más que nada porque seguro que durante esa partida se desbloquean cosas y esas cosas que desbloqueemos pues pues yo que sé así os enteréis de todo lo que vamos haciendo dentro de de este nuevo archivo de guardado vale ahí estamos vamos a recoger esto esto me aumenta el daño vale básicamente es el pentagrama que bueno pues con esto ya veis me salen unos cuernecitos es muy gracioso lo del tema de lo de las variantes que van saliendo y hay una cosita adicional que es el tema de las habitaciones secretas vale creo que aquí debe haber una correctísimo vale estas habitaciones secretas se basan siempre en lo mismo que es el hecho de que la habitación secreta tiene que coincidir con el número máximo de paredes contiguas valen paredes accesibles importante entonces si hay una habitación que está rodeada de otras tres habitaciones pues ya sabes que por norma general va a estar ahí siempre y cuando se pueda acceder a la misma y hay veces que es más claro otras veces que los menos hay una habitación secreta y una habitación súper secreta esto es una habitación de reto pero necesito llegar sin sin vida vale ya necesito llegar con solamente un corazón no es el caso se encontrará una una píldora que se llama hematesis o en matemesis o algo así el caso es que con esa píldora puedo en un momento dado quitarme los corazones que llevo encima que no se pierden simplemente me los quito y los puedo recuperar luego después bueno bastante bien porque no tengo llave de momento no puedo entrar a la habitación secreta única alguna habitación amarilla la primera vez que es madre mía la primera vez que se accede así que se puede entrar a la habitación amarilla gratis pero a partir del primer nivel ya nos podemos olvidar de ello vale aquí hay otra roca marcada así que vamos a pillar lo que hay aquí joder tío me toca otro cofre con llave increíble vale esto lo del wish durante este no me acuerdo exactamente que lo que hacía pero creo que de alguna forma me iba entregando cosas no sé algo se me suena no me hagáis mucho caso vale porque no me acuerdo exactamente del objeto pero me gustaría bastante lo del tema de que me dieran alguna llave vale estaría bastante bien a nivel de año no vamos mal para este piso al menos porque como veis bueno pues vamos matando bastante rápido o relativamente rápido las lágrimas por norma general cuanto más gorditas mejor vale o sea eso quiere decir que tenemos una lágrima bastante sanota no me voy a meter aquí me la voy a jugar un poco pero es que quiero acabar con esto pronto normalmente jugaría con un poquito más de calma vale pero vamos a intentar ir completando cosas vamos a cargarnos esto lo primero y donde he dicho que hago daño fijaos lo poquito que le estoy quitando al boss este o sea joder buena esa me acabo de anular el pacto yo solo porque soy su normal definitivamente venga pues a lo mejor me muero aquí y nos reímos todos juntos a lo mejor yo no me río tanto pero bueno vamos a intentarlo joder que primera runcita me está tocando macho a ver que no es que sea complicada que la estoy cagando mucho para que no vamos a engañar o sea ya he tenido varias tentativas internas de decir en por culo esto empieza de nuevo pero no lo voy a aguantar vale bueno esto básicamente el cinturón me da más velocidad pero como habéis visto no me ha tocado ni una puñetera llave en todo lo que ha sido este nivel y no he podido acceder ni a la habitación del objeto ni abrir cofres ni dios que lo he visto o sea bastante bien bastante bien bastante interesante todo porque además no hay más habitaciones ya lo acabo de ver no hay más habitaciones así que me voy de este nivel sin siquiera poder recoger objetos o sea el tema de este juego es que es aleatorio completamente cada partida que se juega vale y puede que te toque una partida que sea buena digamos que sea fácil por llamarlo de alguna manera y hay otras partidas que bueno que tras vez si te las deseas que no te dan nada de objetos de daño ni nada de nada y bueno pues aquí estamos tirando con aries vale ser una troll bomb tirando con aries y con un objeto que me ha tocado bueno esto es una versión reducida del de un boss y y me están haciendo sufrir o sea primera partida la verdad y voy a sufrir un poquito pero no llores tanto como que no de eso va el juego este así que me aguantáis así vale lo del deseo yo no sé si en un momento dado reduce la probabilidad hay muchos objetos que te reducen determinadas probabilidades como la probabilidad de obtener en un momento dado pues corazones o incluso me cago en mi gracia tío me encerrao yo solo de verdad que estoy espesísimo como recupera igualmente esto siempre me dan los esqueletos en con el disparo sé que tienen en diagonal a mí esta vez no me ha dado porque porque ya ya voy aprendiendo un poco sabéis pero vamos os podéis imaginar yo vale esto es llave gratuita gracias por favor con esa llave no gasto llaves en este nivel vale así que puedo entrar tranquilamente vale esto era lo del sacrificio me aumentaba el daño y me daba un corazón más lo cual está bastante bien aquí hay una roca marcada creo creo bien vale así que una por dos me parece bien bastante bien logrado pero yo no veo esas rocas marcadas como las ves bueno pues vamos a jugar mucho vale o sea al final son modelos y digamos que te los aprendes veis aquí por ejemplo aunque allí hay varias habitaciones que tocan en ese punto no va a poder estar la habitación secreta porque no se puede acceder a ella vale o sea desde aquí desde ese punto no se puede acceder vale por lo tanto no puede ser nunca la habitación secreta y tampoco puede coincidir con la habitación del boss eso es importante también tenerlo en cuenta así que vamos a ello así puedo lanzarlo un poquito en diagonal un poquito más en diagonal gracias no sé por qué me lo estoy jugando a lanzar en diagonal cuando en realidad lo único que tenía que hacer era era petármelo y ya está bueno esta es la máquina la máquina cuando cuando le das una serie de monedas te va desbloqueando objetos vale el primero de los objetos que te desbloquea es el blue map esto me gustaría cogerlo bastante el champion belt para aumentar más el daño ahora os voy explicando vale básicamente la máquina esa en un momento dado cuando la pillas lo que consigues es bueno pues ir desbloqueando objetos hasta máximo de 999 monedas que se pueden meter dentro vale entonces que lo que ocurre con eso pues que es bastante interesante ir donando cuál es la putada pues que en una room por ejemplo en la que vayas muy sobrado porque te estén tocando muchas monedas pues no hay problema pero hay rooms en las que vas jodidísimo de pasta antes por ejemplo estaba jugando una en la que lo del tema de dinero dinero eran los padres vale y estos son píldoras que las píldoras no sabes lo que te puede tocar vale o sea puede ser cualquier cosa así que no soy muy amigo de ellas aquí podría estar la habitación súper secreta vale porque tiene que ser la habitación que menos coincide en paredes vale así que hemos tenido suerte y tenemos aquí otro activable vale chills hurt que llama a sus hermanos esto creo que era un objeto que en un momento dado cuando cuando te bajaban la vida hasta hasta un corazón o medio corazón llamaba fetos o algo por el estilo vale porque es algo bastante bonito y lo del monkey pau me gustaría realmente saber me vais a dar un segundo vale porque me gustaría exactamente saber qué es lo que otorga y qué es lo que quita porque no me apetece nada en absoluto que me esté que me esté quitando algo sabéis o sea porque hay bastantes objetos que putea más que otra cosa dice si hay sac tiene medio corazón o menos vale dropea un corazón negro vale vale pues creo que os he contado algo así o os he contado otra mierda no sé pero bueno creo que sí que os he dicho eso no sé lo mismo no vale esperamos ya sabéis lo que hace el objeto ese vale este es un poco putadilla porque lanza las mierdas estas estas y soy bastante mal esquivándolas vale vale me acabo de lanzar un monigote tú tú saca ahí todo lo que quieras que ya me voy encargando yo de ti no te preocupes tú sigue sigue bastante cerca casi lo consigues no 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 a esa sí me ha dado vale la otra no me ha dado porque porque me he escondido pero he perdido el pacto me cago en su puta madre pierdo eh lo del tema este cuando estoy diciendo lo del tema de que pierdo el pacto es porque en un momento dado esto que es eh vale más rango perfecto la la píldora me ha salido bien pero cuando digo que pierdo el pacto es porque si no recibes daño de vida roja en los niveles en todos excepto el primero vale en un momento dado puedes tener pacto con el diablo y en qué consiste lo del pacto pues en objetos que pueden estar muy bien es como otra habitación de estas lo que pasa que tienes que entregar vida a cambio vale y esto el best bad este es el que creo que salía o sea cuando cuando me hacían daño o algo por el estilo creo que creo que salía no me hagáis mucho caso vale porque joder es corre mucho ahora mismo tengo mucha velocidad no me agrada tener tanta velocidad o sea voy como patinando no me agrada tener tanta velocidad pero vale ok la vida es así me ha tocado ahora mismo este objeto pues que le vamos a hacer pero voy muy rápido o sea no sé tengo mucho rango lo cual está de puta madre porque me puedo ir a la otra punta de la habitación y seguir dándoles vale porque prácticamente con el aumento de ese rango que me han dado mirad hasta donde llegan las lágrimas o sea prácticamente me hago la habitación completa lo cual está muy de puta madre este se lanza hay que aprenderse evidentemente las las rutinas de cada enemigo vale y algunos pues bueno pues ya he tenido que luchar contra ellos varias veces y ya me los voy aprendiendo pero vamos y luego después hay demasiado objeto que te putea para mi gusto o sea hay hay muchas combinaciones de objetos que si no si no sabes jugarla digamos esa combinación de objetos te pueden putear pero pero bastísimo vamos a cargarnos a este para que dejemos de tener crit por el suelo la mierda esa que va soltando eso me daña vale eso rojo que había en el suelo vale este es un Isaac de estos que lleva arañitas dentro vale hay algunos que explotan otros que simplemente huyen de team otros que llevan dentro bombas o sea bombas troll o sea hay mucha variedad porque otra cosa no pero en este juego hay variedad en la variedad está el gusto dicen excepto si el gusto te quiere matar ahí es cuando vale vamos a ver si podemos cargarnos alguna de estas que estaría bastante bien largo atrás tienen que estar a puntito ya estos no es que les haya dado mucho pero pero lo suficiente o sea normalmente la mayoría de bichos no son campeones 34 toques como muchos debería ser los suyos para matarlos vale este era el missing page vale vale missing page exactamente no me acuerdo con lo que hacía esto lo voy a ir haciendo bastante durante esto porque se trata de que vayamos aprendiendo también un poco vale entonces missing page como tal el primero de ellos lo que te garantizaba era una oportunidad de daño vale si hay como una oportunidad de daño que va en función de la suerte podéis ver en esta pantalla que hay un trébol ese trébol es la suerte que tengo tengo 1 sobre 7 o sea soy una persona afortunadamente asqueroso de mierda o sea no tengo suerte ninguna así que en un momento dado hay como una joder vaya 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 forma de reventarme un pacto veis que ahora ha salido la mosca esa pues ahora esa mosca va a ir como intentando defenderme pero esa solamente sale cuando cuando me dañan vale lo cual es un poco castaña pero acabo de perder el pacto otra vez vale porque me está tocando así esto que le vamos a hacer normalmente también os digo que no me suelo llevar tanto daño o sea no sé estoy un poco inútil también es cierto que estoy grabando un poco tarde pero pero bueno es que me apetecía enormemente empezar ya la serie esta y he estado haciendo otras cosillas he hecho esta tarde un directo y he estado jugando ya el isaac y he dicho venga tío empieza ya con ello por favor que luego pues a la gente no le mola pues que le vamos a hacer vas a grabar los vídeos igualmente así que tú sabrás pero pero sí que me apetecía bastante el tema de empezar ya con una serie digamos con un poco de continuidad porque no sé creo que desde drakensan no he vuelto a tener continuidad con nada uff madre mía so close pero lo he conseguido esquivar bien a ver si reventan esos dos vale bien el caso es que tengo que llevar bastante año tío pero yo que sé por lo que sea me está costando horrores vale gurdie tiene la mierda esta y luego después el tema de que va invocando cositas y de vez en cuando te dispara vale cada vez que se mete dentro te dispara así que en cuanto lo veamos que se mete como tengo una puta velocidad de laverno pues simplemente me quitará en medio y ya está pero ya veis que no tengo ni de lejos muchísimo daño o sea me está costando horrores matar a este señor y no es de los que más vida tiene ni mucho menos bueno estamos teniendo suerte porque se está dedicando principalmente a eso vale pronto hablo pronto la cago o sea así de claro digo no está invocando mierda y eso me viene bastante bien porque mientras que no invoca me deja a mí un poco de tranquilidad digamos pero no antes lo digo antes empieza a hacer su historia bueno va a caer ya así que no está mal por favor no me golpen más a ver si se me ha quedado en un treinta y tantos por ciento vale little xavi ha salido ya esto me aumenta más vida roja todavía vale me gustaría no ha salido ni un puñetero corazón de alma tío es que es es increíble o sea ha salido uno y lo he perdido no sé no en la primera piedra que he roto ha salido un cofre o sea bastante bien vamos a mirar si hubiera alguna marcada que me hubiera dejado vale llevo doce monedas o sea que podría entrar a la tienda no debería ser un problema los topillos vale otro medio corazón tío esta es la run de la vida roja y ya está vale tenemos a arcade o sea que vamos a ir a donar vale voy a ir a gastar un poquito ahora lo vais a verlo el tema de la arcade ahí a lo mejor no no estoy aquí ya entré verdad sí vale bueno en el arcade básicamente metemos una monedita entramos dentro y podemos jugarnos la pasta y esto para conseguir dinero vale entonces vamos a darle aquí un poco porque hay bastantes corazones por ahí sueltos porque como tenemos la run del del averno pues ya está vale y ahora con toda esta pasta lo que vamos a hacer va a ser jugárnosla un poquito a recuperar corazones o dinero o llaves o monedas o bombas o lo que sea vale a ver si conseguimos algo bueno para porque tengo una suerte malísima tío además que no están ni explotando siquiera ahora deberíamos de explotar alguno voy a recoger por aquí algún corazón para no irme muy jodido que ya ves son medios putos corazones o sea bastante bien me está saliendo esto estoy jugando a morirme básicamente otro medio corazón por favor todos de golpe no me gusta que los corazones me los den un poquito más vamos a ver si con un par de moneditas podemos hacer algo por aquí que no lo sé uff las steam sales eso me interesa bastante a ver me interesa bastante y en cierto modo tampoco está siendo una room de laberno vale o sea no está siendo una cosa así súper fácil ni nada por el estilo pero las steam sales básicamente lo que hacen es que nos cuestan la mitad las cosas que vamos vamos a poner aquí esto reviente usted gracias recuperamos un poco de vida y nos llevamos un poco de dinero vamos a por las steam sales con eso básicamente los objetos de la tienda nos van a costar la mitad aunque ahora de momento como hay solamente tres objetos en la tienda y sin restock o sea que los tres objetos son los que salen y punto pues es un poco castaño vale o sea nuestra tienda ahora mismo da puto da puto asco pero bueno vamos a meter por aquí un par de monedas porque total ya está y diréis ¿por qué no has comprado ese corazón? no porque quiero ir rellenando ya eso confío bastante en mis habilidades o sea que voy a morir como un cabrón en el siguiente piso lo sabéis ¿verdad? ah corazón y medio contaba con esto eh sabía que estaba aquí lo que pasa que las del las del jefe no las cuenta vale pues ya estamos aquí en las profundidades cada digamos cada bloque temático se compone de dos pisos vale tenemos primero el basement luego después tenemos el tema de de no me acuerdo como se ah hijo de puta porque has salido porque has salido que hijo de puta no contaba con ese ni de ni de Blasi ni de Blasi no hay piedra por supuesto que no hay piedra como hay una piedra y que la abras vale a morir lo que si que tenemos es bastante daño o sea en ese sentido la verdad que la run si va bien pero es en el único puto sentido o sea para todo lo demás Mastercard me está doliendo en el pechito esta esta run creo que me queda uno verdad si por favor proceda a morirse gracias no me han dado nada en esta habitación maravilloso vale una moneda tío una moneda uh gracias lo he hecho mal para lo que quería hacer lo he hecho mal pero bueno me puede servir joder hermano por favor por favor me estoy jugando muchísimo a ver ya está es que el knockback este es maravilloso cuidado que viene este por aquí uh uh muérete vale ya está me han dado bombas podríamos utilizar alguna vale phd esto realmente no me sirve mucho como objeto ahora mismo vale esto lo que hace es que las píldoras en un momento dado sepan que es lo que hacen vale o sea esta ahora mismo la cojo y me da 48 horas de energía como no tengo ningún objeto activable me viene dando bastante igual lo que es el objeto en sí mismo y digo voy a guardarme las bombas por si acaso encontrar alguna otra roca marcada y conseguiramos algún corazón adicional de alma o alguna historia de esas pero con la suerte que estoy teniendo me da a mi que cerete esa suerte no depende de la suerte del personaje vale esa suerte es una suerte vale esto vamos a romperlo vale porque me puede hacer pupita no me apetece y al otro lo voy a dejar el de ahí arriba porque se lanza hace el ataque ese de como de bomba y ese nunca me va a dar a mi pero si que le puede dar a los a los otros compañeros vale entonces me puede ayudar a limpiar la habitación más rápido estos son las ballinas pero las que lanzan gusanitos joder es una ballina con con enfermedad por favor por favor una vez que tengo el puto knockback este y la verdad que las mando bastante para atrás voy a quitarme un poco de aquí vamos a limpiar por este lado como tengo bastante rango me la puedo jugar un poco a hacer esto venga y venga y realmente la dificultad de este juego uff madre mía que cerquita estaba eso no amiga me has querido apuntar con tu gusanito la dificultad de este juego sobre todo radica en el tema de los objetos que te toquen vale porque hay veces que te tocan objetos que va trillado esto que hago entro tío a ver solamente tengo 4 monedas me puedo esperar un poco porque como tengo las steam sales es posible que encuentre algún objeto por 7 monedas vale algún objeto interesante me refiero por 7 moneditas pero prefiero esperarme por si los loles ya sabéis ya que el objeto de la habitación amarilla no ha sido precisamente interesante pues yo que se a ver si nos toca algo un poquito más interesante en la otra habitación a ver si nos cargamos a esta que ahora se hace dos caquitas más pequeñas ahí estamos hija de puta dale 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 su puta madre vale no mierda a ver no pasa nada porque ya creo que estoy estoy en las profundidades uno vale si si pasa osea si me llevo otro toque me quedo sin pacto y me gustaría bastante conseguir un pacto al menos uno vale va a caer la mano por algún lado así que vamos a movernos ahí vale y otra otra ahí ya está bueno me han dado una llave con siete monedas si vamos a ir a voy destruyendo las cacas porque me pueden salir me pueden salir monedas vale pero vamos a ir a la tienda porque con siete sí que podemos intentar hacer algo vale este objeto nos transformaba los corazones de alma este objeto es una mierda ahora mismo por lo que yo nada no me interesa te transforma los corazones de alma en corazones normales vale o sea como que te los pinta por decirlo de alguna forma entonces lo voy a coger simplemente por aquello de tenerlo vale pero básicamente pues esto no hace nada vale únicamente en el caso de que tuviera un corazón de alma que precisamente si tuviera alguno ahora que son los corazones azules vale me lo guardaría como oro en paño precisamente pues pues bueno pues eso lo que hace es que se lo peta básicamente eee intentamos buscar la habitación por lo menos por aquí no hay ni una puta roca marcada tío es que es muy triste es muy triste la run que me está tocando pero bueno a ver hay que quererlas a todas por igual o sea esto es así vamos a ver una vueltecilla por si acaso pilláramos algo antes del jefe para ir un poquito más seguro en el jefe que no tenga que este es el teratoma ese que os he dicho antes que que bueno pues básicamente ya veis que se va destruyendo y pues eh al final del todo salen los gusanitos esos y nada pues a petarlos y ya está le damos cariño y amor y listo fuera y fuera madre mía la primera run está siendo un poco caquita pero bueno caquita para mi vosotros lo mismo lo estáis pasando de puta de puta madre viéndome sufrir pero vale a ver estos señores uff hijo de puta vale nada podría estar aquí la habitación secreta vamos a mirar si por aquí se puede acceder no no se puede acceder así que no puede estar ahí la habitación secreta miremos aquí abajo pues uuuh que hijo de puta vaya vaya habitación que coño ha sido eso habéis visto hasta donde se ha ido vale con la mierda del knockback este es un poco la puta ella que tengo que los mando a cuenca o sea puta hay una roca marcada hay una roca marcada menos mal vale ya está hay una roca marcada por favor que me den algún corazoncito por favor solamente pido eso me gustaría ir un poquito más seguro al jefe únicamente para ver si consigo un puto pacto que es que oh gracias vale por lo menos que tenga ahí un digamos un seguro de dos golpecitos de año ya no me debería de meter aquí porque me podría pasar eso tío no he visto esto es increíble esto es increíble esto es increíble menos mal que aquí hay otra roca marcada madre mía estaba todo calculado ya está es que no confiáis en mí vale vamos a probar aquí no pues no tengo ni idea de donde puede estar la habitación secreta a ver a lo mejor alguno lo estáis viendo super claro donde está no sé si la de ahí arriba a lo mejor porque aquí puede coincidir con dos por aquí podría ser no sé hay varias opciones así que no me lo voy a jugar me voy a ir con una bomba y y donde donde te vale vámonos tal que así y listo a ver que jefe nos toca y ya está monstruo dos vale este vamos a atacarle un poco en diagonal porque bueno en diagonal desde abajo vale porque si le atacamos desde el lateral lanza un rayo vale como si fuera un brimstone y diréis que coño es el brimstone eso vale es como como un lanzamiento de de vómito de sangre ay joder por favor ningún golpe más por favor solamente pido eso vale ya ha salido el uff a ver tengo un margen de dos golpes o sea tampoco andamos ya no tengo margen tío que no le quito nada a este señor por qué le quito muy poco os vais a quedar sin ver lo que es un pacto o sea ya tocarán partidas en las que haya pacto pero parece ser que esta no va a ser venga ya hombre soy imbécil por favor señora mosca haga usted algo hazle daño por favor es que hace un daño muy bajo a ver no es un objeto que sea o por lo menos a mí me da la sensación de que hace un daño muy bajo no sé a lo mejor el daño que hace es la polla pero se me antoja a mí cruelmente blandito soy imbécil pero muy de ser imbécil me voy metiendo en todos los sitios donde no debo no pasa nada amigos lo importante es que nos pasaremos la run lo malo que no voy a desbloquear una mierda que lo sepáis tío quieres dejar de sacar putas mierdas y morirte gracias vale un poquito más de oh oh hay pacto tío hay pacto si es que os quiere os quiere os quiere vale tenemos briston esto es briston esto de aquí vale lo cual está bien si está muy bien está muy requete bien y lo otro rotten baby rotten baby es un familiar que va soltando moscas briston está muy de puta madre el problema que hay que cargarlo vale pero llevo suficiente año como para que el briston sea crema así que nos lo vamos a llevar briston para papá vale vámonos así mismo no voy a coger también el rotten baby vale porque me iría con dos corazones y bueno pues os podéis imaginar vale bastante bien esto es briston es el mismo puto rayo que estaba lanzando ese señor pero ahora lo lanzo yo joder hermano y ahora lo lanzan ellos también vale pues ya estaría vamos a irlo a llevarlo cargado antes de entrar en cada habitación vale bastante bien alguna roquita marcada no parece verdad no veo ninguna prosigamos gracias gracias por alejarte me has hecho tremendo favor vale no puedo pasar ahí y evidentemente no voy a hacerme daño para coger ese cofre o sea paso enormemente lo podría intentar empujar con una bomba vale pero me quiero guardar las bombas de momento por si acaso encuentro alguna roca marcada que que me haga sentir el disfrute de la vida ya veis con el daño que llevo ahora mismo voy bastante bien me haría falta un cricket head y y ya sería bastante feliz que es un objeto que te incrementa el puto daño madre mía muérete he sufrido enormemente vale tengo phd o sea que esto me interesa cogerlo porque sabré que píldora es y a lo mejor tengo un hp o alguna historia de esas pero hay una probabilidad tan baja que yo creo que voy a pasar enormemente o sea las píldoras es complicado que te toque una píldora que esté bien vale la mayoría de las píldoras son son caquita entonces tampoco quiero jugármela demasiado uff uff madre mía que son tele dirigidas siempre que os encontréis con ah 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 vale perdonad que no me he acordado que tengo cuernos pero no vuelo vale que me he ido yo pensando ya que era Azazel que es otro personaje se me ha ido la cabeza muy fuerte ahora mismo hay una roca marcadísima ahí que me va a venir muy de puta madre gracias chubi por morirte gracias dame algo vale vamos a ello vamos a ello papá venga que me das infamia perfecto con esto los impactos que me den de frente o sea que me den en la máscara no me hacen daño aparte creo que no tiene ninguna reducción adicional pese a que hice reducción del daño creo que la reducción se refiere solamente a eso por favor paren por favor paren ¿veis? ese se lo ha parado por eso me he iluminado venga ya hombre por favor paren uff tío te lo prometo sufro enormemente con este juego pero me lo paso muy de puta madre que es la pena quiero salir de aquí o sea por favor quiero salir de aquí quiero empezar a matar cacas porque mientras que no mata las cacas van a estar todas estas putas mierdas máscaras por aquí dando vueltas así que necesito cargarme a todas las putas cacas joder que que no hostia puta amigo que me voy sin vida al final a matar al boss ay dios vale matar a mamá conforme voy de vida puede ser un jaja vale pero bueno a lo mejor debería haberlo reservado un poco por si me llevaba otro más de daño sabéis que puede ser algo bastante probable teniendo en cuenta la suerte que tengo joder que hijo de puta me ha saltado ahí a la espaldita a la espaldita ha caído a donde duele a donde duele se ha ido ese señor por favor sigue vale 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 esto está ya casi ya está muérete amigo vale entre toda esta multitud de rocas hay una roca marcada ahí vale no sé si la veis ahí hay una roca marcada el problema es llegar hasta esa roca podríamos entrar aquí y a ver si hay una bomba oh pero está de labito lo tenía que hacer jajaja ay vale soy imbécil tío soy muy imbécil a ver por favor que se vaya ya toda la mierda esta gracias vale podemos intentar coger de aquí el tema este vamos a ver eh donde estaba donde estaba donde estaba estaba ahí vale ponemos una y ponemos la segunda perfectísimo ya está vale creo que no hay ninguna más a ver que me queda solamente un este sabéis o sea que tampoco como para volverme loco pero bueno vámonos lo más seguro es que ya encontremos la habitación del jefe correctísimo y el medio corazoncito que me faltaba uff empieza lo empieza lo duro amigos Isaac contra mamá vale empezamos bien hostia pues no le quito una mierda ojo que no le quito una mierda que pensaba yo que le quitaba bastante más y me acabo de dar cuenta que no le quito tanto no os he contado un problema que tengo con el mando este y es que hay veces que me sale el disparo en dirección contraria vale no es exactamente en dirección contraria es simplemente por el rebote que pega el mando porque lo aprieto con demasiada intensidad vale o sea es culpa mía cien por cien porque es cien por cien culpa mía pero se produce vale es algo que sucede muérete mamá muérete mamá ya está me lo pasé bueno esto veis que son los dibujitos de Isaac que está dibujando esto te amo por encima esto fue el final de la línea para Isaac su madre era demasiado fuerte para él él aceptó su fe Dios intervenió enviando un angel de arriba para parar su mano y solo como eso fue terminado oh era todo una imaginación su madre sigue ahí vale pues esto es The Winding of Isaac esto es el principio nos ha tocado una run bastante mala vale o sea no teníamos casi daño para mi gusto y hemos desbloqueado un montón de cosas vale si ahora nos ponemos aquí en la partida veis que aparece bueno que esto como es la partida que empezaba en Twitch está exactamente igual vale bueno básicamente ahora aquí a nivel de personajes no hemos desbloqueado una mierda vale en el otro me han tocado podía hacer pactos podía hacer cosas vale pero no ha sido el caso esta vez también culpa mía porque me he llevado bastante daño vale pero bueno ya por aquí se han desbloqueado algunos de los digamos nuevos cuando la vida te da limones vale pues eso así que iremos probando todo esto y nada espero que os haya gustado enormemente hemos desbloqueado 15 ítems vale 15 ítems del puto huevo y medio que hay vale que hay un montonazo y luego después de finales pues hemos visto en el momento lo que es el epílogo y los créditos no hemos visto ningún final todavía ya veis que hay 16 finales diferentes y aparte dentro de secretos pues hemos descubierto todo esto vale esto es lo del útero que podremos ir a partir de de la siguiente partida podremos bajar un poco más hasta ahora solamente hemos ido hasta el pie de mamá luego después tenemos el útero y luego después más cosas que nos voy a depelar por si no habéis visto todavía el juego vale y luego después esto bueno pues son simplemente los caballeros vale que bueno pues básicamente pues es lo de la peste la muerte no me acuerdo cuáles sean los otros era muerte peste no me acuerdo hay dos más vale evidentemente hay cuatro señores así que nada espero que os haya gustado la partida y esto es una referencia a super meat boy así que nada espero que os haya gustado el tema y nos vemos en el próximo episodio chau chau pero yo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo yo